calderón tengo un terreno que compré hace un año más o menos al sol de hoy tienen que costar algunos dos millones de pesos también tengo un millón y medio de pesos líquidos en el banco y quiero saber realmente que puede hacer que tú piensas cuál es la mejor forma de hacer lo primero que tenemos que hacer es el anteproyecto que es un anteproyecto durante proyecto vamos a plasmar en un plano todas esas ideas que tenemos en la cabeza ok todas esas cosas que nos está pidiendo ayuntamiento y todas esas medidas que necesitamos para saber cómo se va a construir ese proyecto como anteproyecto vamos a tener la idea plasmada y cómo se va a construir y el resultado de esas dos cosas va a ser igual a un presupuesto definido ese presupuesto el que nosotros vamos a presentar al banco porque el banco necesita ver claramente y poder entender cuál es la intención que tenemos nosotros el banco siempre va a buscar la manera de entregarnos el dinero porque al final ese es un negocio el banco necesita tener dinero líquido moviéndose en los diferentes proyectos pero el trabajo de nosotros poder presentar al banco un proyecto un anteproyecto que esté de acuerdo a las normas y leyes y requerimientos que solicita el ayuntamiento en esa zona donde se encuentra el terreno que corresponde a los linderos uso de huellas densidad y cantidad de niveles y que también vaya acorde con las medidas y espacios mínimos de acuerdo a las cosas que nosotros vamos a realizar ya sea en apartamentos pequeños de manera que el banco viendo la distribución viendo una elevación viendo sesiones ok viendo una planta dimensionada viendo que cumplimos con los requerimientos ayuntamientos de obras públicas y viendo que tenemos un presupuesto no alzado sino en función a las cantidades que tenemos pues tener un proyecto definido el cual si se puede evaluar y si es una oportunidad nosotros como un cliente como dueño de este reino pues entonces la podemos aprovechar y de eso se trata muchas veces tenemos un terreno hace tiempo ahí que no produce un peso y a lo mejor no sabemos que se puede hacer a lo mejor no sabemos si el banco realmente no aplica casi siempre en el 80 por ciento de los casos el banco presta el dinero y usted puede iniciar un pequeño proyecto de construcción y ese terreno que tenía 10 15 20 años si produce un centavo ahora con el empujón del banco y la oportunidad de que usted es el propietario pues se puede comenzar a desarrollar algo pequeño cuando digo algo pequeño que usted puede comenzar a entrar en el negocio de construir para rentar o de construir para vender o construir su casa con algo fácil con algo práctico con algo que no se desestresa algo que no se quede sin liquidez y así puede ir aprovechando las oportunidades es importante también al momento de presentar el plano avanzo que el banco vea que el proyecto está validado por un arquitecto que no somos nosotros mismos que estamos tomando decisiones de medidas sino que está pre presentado un ayuntamiento por un arquitecto para que cuando el banco diga sí vamos a hacer procedimientos pues entonces se entregue el presupuesto el presupuesto son tantos millones lo que se define el proyecto si nosotros no aplicamos para esa cantidad de millones o sea si el presupuesto cuesta 10 millones nosotros solamente aplicamos para cinco pues nosotros vamos a real adaptar ese anteproyecto esa capacidad que quiere decir si pensábamos en cuatro pisos solamente vamos cero si pensábamos desarrollar de apartamentos solamente vamos cero y así podemos comenzar con algo pequeño el anteproyecto es esa maqueta que vamos a moldear que vamos a adaptar a las condiciones del banco a las condiciones de ayuntamiento a las condiciones del lindero de obras públicas aprovechando el 100% del terreno para que funcione y le salga mejor sea negocio entonces mi recomendación si tienen un terreno y tienen algo de dinero antes de comenzar a gastar antes de comenzar a invertir hacer cosas no 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 vamos a hacer un anteproyecto para presentarlo al banco y ver moldear modificar un producto que sea beneficioso número uno para ustedes que son los dueños del terreno pero también para los clientes para que funcione y el motor comience a producir de eso se trata del vídeo de hoy si tiene algún comentario me lo pueden dejar aquí en nuestro canal de youtube también me pueden escribir ahora a nuestro whatsapp si sienten que este vídeo les puedo ayudar a algún compañero por favor le dan a compartir si no se han suscrito le dan a la campanita nos vemos el siguiente vídeo